¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar uno estaco fácil y sencillo. Vamos a comenzar. Bien, ya para empezar a jugar, uno de los jugadores va a armar una torre en una mesa plana como esta. Vamos a empezar a revolver los colores para que sea más divertido y va a empezar colocando los bloques que quieran de diferentes colores, principalmente en una dirección. Se van a colocar tres bloques en esa dirección, posteriormente va a ir colocando otros tres bloques encima de estos, tratando siempre que sean colores distintos en los mismos pisos, pero estos ya van, como pueden ver, en diferente dirección. Son horizontales y estos son verticales. Posteriormente va a pasar con otros tres, pero lado contrario, siempre todos van unos horizontales y unos verticales, tres y tres, en todo momento, hasta formar la torre. Bien, como pueden ver, la torre ya está formada, ya está bien alineada y ahora sí ya vamos a empezar a jugar. El jugador que está a la derecha del que armó la torre es el que va a empezar a jugar. Bien, de manera muy general, la dinámica del juego es ir sacando bloques del penúltimo piso hacia abajo y esos bloques que se vayan sacando se van a ir acomodando en la parte superior, en las mismas direcciones opuestas a las que ya están, ya que el jugador que derribe la torre se sale del juego, es decir, va a perder. Y el último jugador en haber puesto un bloque antes de que la torre se hubiera derrumbado, ese jugador sería el ganador de la partida. Bien, entonces, el jugador que vaya a empezar va a retirar, va a extraer lo que es un bloque, como dijimos, del penúltimo piso hacia abajo, del color que quiera porque apenas va comenzando. La regla es que siempre lo haga con una sola mano. No se puede ayudar con otros objetos ni mucho menos con otra mano. Entonces, el jugador va a sacar lo que es el bloque intentando no tirar lo que es la torre. Puede cambiar de mano en todo momento, siempre y cuando no use las dos al mismo tiempo. Lo va a sacar con mucho cuidado y lo va a colocar en la parte superior, en dirección opuesta a los que ya están, para formar otro piso. Al haber colocado el bloque en la parte superior y al acomodar la torre, si así lo desea, el turno de este jugador ha terminado y sigue a la derecha. Bien, entonces, el siguiente jugador tiene que sacar un bloque verde del número que sea o símbolo que sea o un bloque con el número 4 del color que sea. En este caso, aquí veo el 1 verde que posiblemente se pueda sacar sin derribar lo que es la torre, que es el objetivo, y lo colocamos en la parte superior. El turno de este jugador ha terminado y de la misma manera, el jugador que está a la derecha ahora tiene que sacar otro bloque que sea verde del número o símbolo que sea o el 1 de cualquier color. Y así vamos a continuar a la derecha hasta que vayan saliendo los bloques de efectos especiales. Bloque como 2. El siguiente jugador tiene que sacar dos bloques del mismo color, en este caso amarillos, de la torre. Bloque salta turno. El siguiente jugador pierde turno. Si son dos jugadores, el siguiente jugador tiene que sacar dos bloques consecutivos. Bloque de reversa. Si el juego va a la derecha, ahora cambia a la izquierda. Bloque como DIN vale por el color que sea y se puede sacar en el momento que sea. Adicionalmente, al momento de colocarse, el jugador va a informar a los otros jugadores el siguiente color que quiera que se ponga por parte del siguiente jugador. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. La versión D1 está a costo. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.